El Combo Ready ¡Súbelo! Ya que el sistema está cargado Actualizado Y completamente sincronizado Es hora de presentarles El equipo que No perdona Les estamos hablando El nuevo talento juvenil Del momento Somos El Combo Ready De alto para Maconi Duélale a los que están En contra de nosotros Porque nosotros no jugamos Lo perdonamos Eva Está mezclando El imbatible DJ Samy DJ Adrián Mez El criminal DJ Radávez El que marca la diferencia Nosotros estamos Red Competencia Tú eres la mujer que mamá Más Cansado Nunca me ha pelado Los dientes Más A mí me gusta Tu dependencia entera Desde ella me va La mamá De 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 la mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Rescata Con su compinche DJ Padre Almex El criminal Y Y DJ Radávez El que marca la diferencia Con nosotros Con nosotros Nadie queda mal Oye, el turno es el feo Así que tira sexta pa' sexta 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 En vez de uno son tres En vez de uno son tres En vez de uno son tres Oye, el turno es del feo Así que tira sexta pa' sexta Sexta pa' sexta Sexta pa' sexta Sexta pa' sexta Ella le da cintura Patrocinante Ediciones y producciones Samil José Memes Tu página minitequera Arte impatible Esto Si es patrocinio Ey Llaman a Waddy Clayton Pa' que encienda el party La fiesta DJ Tu sabes Música La que de verdad hace falta Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Para, para Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Para, para Esto te gusta ¿Te gusta caliente? I con I con Llaman a Waddy Música ¿Quién les habla? La voz que los representa Néstor Jim Sin comparación Conformamos el equipo perfecto El combo red Tete alto para Macomb Padre, nuestro que está en los cielos Somos dedicados, sigue tu nombre Venga tu reino, agarra tu valentad Así en la tierra Como en el cielo Sigue tu nombre Sigue tu nombre Conformamos el equipo perfecto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hemos generado una ola de rumores, comentarios y polègas que han servido para hacernos sentir sin estar presentes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video